Cristian Nodal está más que decidido a eliminar cada rastro de su piel, de la mujer a la que él llamó el amor de su vida, o sea la cantante Belinda. Hace unos cuantos días vimos que el apodo de Belly, que estaba tatuada cerca de la oreja de Cristian Nodal, fue cambiado por los palos del póker, muy orgulloso de su trabajo. El tatuador de Cristian Nodal, Rafael Valdés, a través de redes sociales nos mostró el proceso para poder tapar el nombre de Belly. Al parecer, Cristian Nodal se tapó este tatuaje dos días antes de anunciarle al mundo entero que él y Belinda habían terminado. Según Rafael, el intérprete lo buscó dos días antes de dar a conocer este mensaje, porque ya tenía tomada la decisión de que sí o sí quería eliminar de su oreja derecha el nombre de su amada. Según el artista de la tinta, él también se encuentra trabajando junto con Cristian, para poder tapar los demás tatuajes que tengan algo que ver con Belinda. El sábado 12 de febrero, Cristian Nodal nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar a través de redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Sin embargo, según el tatuador del intérprete, Cristian Nodal lo buscó desde el día 10 para poder realizarse este procedimiento. A través del programa de primera mano, se dio a conocer que Rafael tuvo una entrevista en la cual mencionaba, Le hablo de mi trabajo y las personas a las que he tatuado. Eso despertó el interés de Nodal. Estuvimos toda la noche en ese proyecto. Se armó cotorreo. Es muy buena onda. Él es muy humilde. Me callo muy bien. En esa misma entrevista, el tatuador comentó que ahorita mismo ya están trabajando en cubrir uno de los tatuajes que tiene Cristian, que fueron hechos en honor a Belinda. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? El tatuador no especificó de cuál se trata. Recordemos que Cristian, en su cuerpo, no solamente tenía el nombre de Belinda en la oreja. En la mano también tiene la inicial de Belinda, un pequeño arco, el día que empezaron a andar. En la frente tiene el disco de Belinda llamado Utopía. Y por supuesto, el gigantesco tatuaje que tiene en el pecho, de los ojos y las cejas de Belinda. A través de redes sociales, cuando se dio a conocer esta noticia, los fanáticos dieron a conocer que seguramente se trata del tatuaje que tiene en el pecho de los ojos de Belinda. Y es que en la entrevista, Rafael mencionó, Trabajamos otros tatuajes. Uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente. Y así lo dejo de mi parte. Porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más. Pero seguro pronto sale una foto. Sin querer queriendo, Rafael también reveló que Cristian Odal está llevando este proceso de ruptura. Bastante tranquilo. E incluso contó que Cristian se ve muy contento, a pesar de ya no estar con esa mujer, con la que él planeaba estar por el resto de su vida al contraer matrimonio. Sobre esto, Rafael mencionó. Yo lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre. Él estaba con su familia, con sus papás y hermanos. Para finalizar, Rafael también contó que Cristian Odal, al momento de llegar a taparse el tatuaje de Belinda, en la oreja ya tenía pensado los símbolos del póker. Rafael comentó que él únicamente aportó unas cuantas ideas. Y ahora sí después vino el tatuaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.